Bienvenidos querida tribu a un nuevo video de Viaje de Rite Hola amor, buenas venas Hola libertribu, hola amor, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo belleza? Hoy cambió el panorama, miren cómo estamos Sí, chan 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 19, 18, 20 grados, la vida cambió No llegamos a Montreal, pero llegamos a la capital de Canadá, Ottawa Donde acá nos recibió Alejo, un colombiano hermoso Porque después de compartir tanto las historias de que la casa y todo Lavar en coche, nos contactaron con Alejo Bueno, así que estamos descansando nosotros en Blanquita Nos trajo Alejo al downtown, al centro de Ottawa La combi está descansando en este momento No solucionamos todavía lo de la pérdida de aceite Tenemos que bajar el motor y toda la cuestión que tenemos que hacer Pero por ahora nos vamos a dar un descansito Un bañito, lavar la ropa, estar calentitos y disfrutar Y conocer acá la capital antes de seguir a Montreal Los últimos 200 kilómetros Bueno, último, ¿no? Pero los 200 kilómetros que nos separan de Ottawa a Montreal Los vamos a hacer en unos días Así que ahora disfrutar un poco Disfrutemos la ciudad, vamos a conocerla juntos Ya le vamos a seguir contando cómo seguir todo para Blanquita Así que quédate con nosotros, sentate y disfruta de este video Vamos a dar una vuelta Vamos a disfrutar Suscríbete al canal No te olvides, compartí, comentá Te ayuda a crecer esta gran... Comunidad trigo hermosa Estamos en uno de los lugares más importantes de Canadá Y probablemente uno de los más importantes o el más importante de Ottawa Que es el Parlamento Qué chulada el lugar, ¿verdad? Muy hermoso Y nos da risa porque nos pasa que muchos de estos edificios icónicos Siempre están en reconstrucción Reconstrucción En remodelación para mejoras para futuras generaciones Y para conservar bien el patrimonio Pero bueno Está vallado por debajo Y eso que ven ahí Con una cúpula verde y la bandera al final Es la Torre de la Paz Se terminó de construir en 1927 En conmemoración a aquellos que vieron su vida en la Primera Guerra Mundial Arriba, adentro Hay una casa de la memoria Que es para los caídos militares Así que esa es un poquito la historia Reconstruyéndola de oído y de lectura Pero no podemos entrar Porque está en reconstrucción Eternamente Construciendo El Parlamento se comporta por diferentes casas O sea, una, dos, tres Abajo, cuatro Y ahí atrás hay otro Son cinco partes Esto es enorme Es enorme, realmente Mucha seguridad Muchísima, muchísima seguridad Dando vueltas Hay muchos policías Que son propios de acá del lugar No es de la ciudad de Ottawa Sino de acá del lugar del Parlamento Policía del Parlamento Algo así La capital del país Nos está pareciendo súper tranquila Con poca gente caminando Pocos autos Poco ruido A pesar de que hay muchos edificios construyéndose No está el barullo incesante De la construcción Propio de la construcción Pero Bastante calmada Sí, sí, tal cual Bueno, continuamos Seguimos Recorriendo Nos encontramos Detrás del Parlamento Acabamos de tener una experiencia De poder entrar al Senado Y ver un debate Sobre las visas Las visas de inmigrantes Y la reunificación familiar Y estuvo interesante El Parlamento Para visitas guiadas Solamente sábado y domingo Hoy es día lunes Muchos museos están cerrados Pero nos permitieron Entrar a la Casa del Senado Donde pudimos tener esta experiencia Todos como las películas No pudimos filmar nada Pero como las películas Vestido con su No sé cómo se llama Ese traje negro Con el corbatín blanco En este momento Estamos frente al río Ottawa Tiene una característica muy interesante Que divide un estado de otro De este lado del río Estamos en Ottawa En el estado de Perdón Provincia de Ontario De aquel lado Está la provincia de Quebec Estamos en la Casa de Alejo Que nos recibió un colombiano hermoso En aquella parte Gatino Donde todos los carteles están en francés La gente habla en francés Ayer cargamos nuestra Primer vez gasolina En francés Y le pedimos al señor Que nos anoten un papelito Como se dice en francés Yo quiero 40 dólares De gasolina Aquella cosa con estructuras Una cúpula No sé, hexagonales Es la Galería de Arte Hoy lunes Como dije anteriormente Hay muchos museos cerrados Incluido la Galería de Arte Sale 20 dólares La entrada Pero a partir de mañana martes Y por allá atrás También se ve la basílica La de Notre Dame Que la traducción es Nuestra señora Nuestra dama Notre Dame Es la basílica De aquí de Ottawa Notre Dame Ya vamos a ir a una vuelta Por acá el lado Se la vamos a mostrar De cerca Encontramos el lugar Perfecto para unos mates De media mañana Aunque bueno Ya es mediodía Pasado el mediodía Tienen lo que es Esta planta bella Con las hojas amarillas Estamos en diagonal Al parlamento Allí lo pueden ver Y acá vamos a parar A tomar unos mates Bien flaca Se va a llevar Una hoja de recuerdo Para su agenda Para mi agenda Bueno tribu Estamos en Fever Tales Que significa La cola del castor Y ahora la flaca La está pidiendo Es un postre Típico de acá Del lugar Y la flaca Ahora les va a contar Exactamente Cómo es la vuelta Estamos esperando Está la carta Pueden ver La carta acá Nosotros pedimos El Hazel Amor El que se ve acá Ese es Hazel Amor Así que vamos a ver De qué se trata Y llegó el Beaver Tales A ver destaparlo A ver cómo es la vuelta Llegó la cola De castor Y vi cómo Lo preparaban Casi me meto Dentro de la casita Tenían unas masas De trigo Redonditas Chiquitas así Y las empiezan A estirar A estirar Quedan largas Y las meten Las traídas Es como una torta frita Pero nosotros lo pedimos Es con Como Nutella Me parece Porque decía Chocolate Sí Es Nutella Algo de sí Algo de macadamia Con macadamia Me parece que era el Nutella Y la forma así Es una cola de castor Y además veo que todo el mundo Lo está comiendo Como que lo dobla Como un sanguchito Es muy blandita La masa Entonces se doble Y se come así Claro Como si fuese una pizza Una porción de pizza Bien grande Me la voy a dar En el primer mortisco Mmm ¿Cómo viste el pelo? Mmm Bomba ¿Chulo? Bomba Bomba A ver Voy a probar yo también Llegamos a la Catedral Basílica De Notre Dame Linda arquitectura Vamos a echarle un vistazo Por dentro Acompáñanos Vamos a ver Picnic Time Picnic en un parquecito de Ottawa En realidad les voy a contar Una historia con este cuchillo Primero ¿De dónde lo sacamos? ¿Te acordás? Sí De una caminata que lo encontramos Pero encima era una caminata Poco concurrida No había nadie Y vemos Un cuchillo Una navaja Bueno lo llevamos ¿Cómo es que se cierra? Bueno Y por lo que decían Es como que es muy buena Buena marca O buen material No sé La cuestión es que Esto es considerado Por ejemplo Para cruzar La frontera Hacia Canadá Un arma blanca Que no podés entrar Con estos Con esto ¿No? Algo así A cuestión Sí No se puede Con esas navajas Que se abren así Aunque creo Que puntualmente Esta no es esa Hay una que voy a apretar un botón Y se abren Y esa creo que no Esta que deja manual Preguntame por la diferencia Y no lo sé La verdad Porque en una sí Otras tejan entrar Una tejan entrar Y otras no Pero bueno ¿Qué pasó? Recién La cuestión es Que estuvo confiscada Bajo juramento Ah no Mentira En realidad Entramos al parlamento Y no sabíamos Que era toda Como mucha seguridad Para poder ingresar Nos hicieron sacarnos Todo Hasta las camperas Todo Pusimos Y en una de esas Pasa por la filtra Pip 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 Y empezó a sacar La mujer Es como que me muestra esto Claro Imagínate entrar al parlamento Con una navaja Y yo No señora Pero era para nuestro piquiniqui Porque trajimos el aguacate El pedacito de pan El quesito Y necesitamos algo Para cortar Así que Recomendación Si van al parlamento De Ottawa No lleven absolutamente Nada Que pueda considerarse Un arma peligrosa Para el resto Ya Vinimos a visitar El parque Gatino En Ottawa Aunque Lucho No se llegó Y no se bajó De la combi Bueno en realidad Si se bajó Hizo 100 metros Y dijo Me quedo acá Él está bastante estresado Porque manejar En una ciudad Que está calentando Mucho la combi Con la pérdida de aceite Después de esos 3500 kilómetros Bueno No le pareció divertido Caminar un poco Por el parque La verdad Su cabeza Está en la combi En que quiere llegar Y bajar El motor Pero aún no Hemos llegado A Montreal Donde tenemos Esos amigos Que probablemente Podamos conseguir Un garage Un taller Y poder hacer Los arreglos Pero igual No quería dejar De mostrarles El parque El parque Que es bellísimo Así que le voy a Hacer unas tomas A este parque De Ottawa Afortunadamente El clima También mejoró Un montón Está haciendo 18 grados Que después De la baja temperatura De los menos 13 Esto nos parece Una delicia A disfrutar Caminar Estar al aire libre Todo lo que más se pueda Seguimos en Ottawa En la casa de Fidel y Tiffany Un boliviano Que nos invitó Por acá mismo Por el canal Que nos escribió Y bueno Venimos a compartir Con ellos Pero antes de Seguirlo Dice hasta Montreal A llenar De vuelta Con aceite ¿Cuánto fue? ¿Un tarro o dos? No, un vasito Un vasito nomás No fue mucho Ayer no lo usamos tanto Entonces No, no fue para tanto Pero bueno La buena es que En Montreal Ya tenemos un lugar Donde Nos va a recibir Un señor Que tiene una combi Estefan Y él nos presta su lugar Tiene una combi Él también Entonces nos vamos a poder Poner ahí A sacarle el motor A la combi Para resolver Este tema Del aceite Y ya Continuar Así que bueno Ya falta poquito Después de tantos Tantos kilómetros Estamos a muy pocos Así que contentos Contentos De hecho estuvimos Tres noches Acá en Ottawa Las primeras dos En la casa de Alejo Un colombiano Y la dejamos Descansar a Blanquita La verdad No la movimos Para nada Usamos transporte Público Solamente para llegar Hasta la casa de Fidel Y bueno Y ahora Stephen Nos escribió también En el último vivo Diciéndonos Que nos prestaba El lugarcito Y ahora nos vamos A Montreal A estar Primero Antes de arreglar La combi Vamos a hacer El cuidar Una casa Durante dos noches Tres noches No sabemos Si dos noches Creo que son Con house sitting Ahí cuidamos Cuidaremos Tres gatos Y es la casa De una chica De acá Va de Montreal De acá De acá De acá De Canadá Digamos Y después Ya la semana Que viene Ya quedamos Con Stephen Que Stephen Me parece El lunes ¿No? El lunes Vamos a su casa Y ahí nos vamos A poner A arreglar De la blanquita Cogar el motorcito Vamos rumbo A Montreal Y pasó algo Muy Loco La combi Venía perdiendo Mucho aceite Paramos Entonces Todo de la ruta Y para adelante Nuestro Una Volkswagen Es una T4 Creo Si creo Es una T4 De acá De Canadá Con patente De Canadá Pero ya La matricularon Ellos la trajeron De Europa Y ahí nos Bueno Nos contaron La historia La cuestión Es que es una parejita Que vive En Montreal Tiene Casas De repuestos Acá en En Canadá En Europa Creo que también En Estados Unidos Algo Bueno Contaban Viaja todo el tiempo Vendiendo Trayendo Y llevando carros De Europa A Canadá Y repuestos Y partes De Volkswagen Fan Número uno De combis De Volkswagen Tienen una T1 Tienen una Westphalia Tienen un bocho Del 56 Tienen esta T4 Más moderna Del 96 Y bueno Ahora nos están Queriendo ayudar Porque Vieron la pérdida Aceite grande Nos vienen Contando De hecho Vienen atrás Muestro diciendo Cualquier cosa Que hiciste Por las dudas Vengan atrás Muestro Nosotros vivimos Acá cerca No recuerdo El nombre De la ciudad Pero dijo Ahora vienen Atrás Si firmás Para atrás Se van a ver Ellos Y Así que Un poquito más Que sí Y Cualquier un lío Sobre el papel Higiene Como lo que menos Se ve La compra y ver La cuestión Es que Cuando estemos Llegando a nuestro Pueblo A nuestra ciudad Nosotros pasamos Y síganos nosotros Que vamos a hablar Con alguien Para ver si Nos puede ayudar A hacer El trabajo Del motor Así que La verdad Que Venimos hablando Que Blanquita Se hambre Tiene Alguna energía O algo Escondido Como para Dice Cuando yo ya Necesite Arreglarme Voy a Voy a generar Todo Para que Para Para que me Arregne Así que Estamos re contentos Vamos a ver Que Que nos dicen Que nos dicen ahora Si hay que posponer La llegada A Montreal Mañana O esta noche Nosotros lo hacemos Pero la prioridad Es arreglar La venta Así que Bueno Me contó Yo le voy a hacer Y sigue contando Como sigue Cuidate Quedate Seguimos camino A Montreal Ahí van En esa En esa van Verde Ahí nos pasaron Para que lo sigamos Y no sé Dónde estamos yendo Estoy muy segura Se cayó Se cayó Se abrió La puertita Esto pasa Cuando vamos En viaje Se cayó Todo el café No Bueno Siempre Pasa esto Que se caen Las cosas Está abierta la puerta Está abierta la puerta Pero encima El café estaba lleno Está todo el café Tirado en el piso Bueno Después vemos No Bueno Seguimos Siguiendo Al Ángel Verde No sé dónde Estamos yendo Era uno Era uno de esos lugares De su Pero su casa Ah Es su casa Es su casa Ah Estamos a 65 kilómetros de Montreal Seguimos sin llegar Nos mandaron un mensajito Diciéndonos Que lo sigamos Que salíamos de la autopista Para tirar De tomar una ruta alternativa No sé si Sintieron que íbamos Muy despacio Tal vez No Yo pensé que ya era El lugar donde íbamos No, no Acabo de leer Me mandaron un whatsapp Y Y me dijo eso Que tomábamos una ruta Alternativa Polisman Otro Polisman La verdad Mucho más linda La ruta Esta alternativa Que la highway Así que No estamos seguros Dónde vamos Pero Con seguridad Que la ruta Está mucho más hermosa Paisajística Más tranquila Y más tranquila También, claro Seguramente ellos sabían De que esta ruta Las iba a ir mejor Llegamos a la casa Al final Era la casa De los señores Nos recibieron Con un café Y Acá está El bochito De ellos Del año 56 Y esta Es la Van Verde Que seguimos Y los chicos Ya están Puestos manos A la obra Vino un Chico Un vecino De Puebla De México También está Como Ayudando Primer Cosa que le hicieron Poner un cartón Abajo Porque Obvio que la pérdida De aceite Es muy grande Y ahí ya están Reisando Ahora que el aceite Está más caliente Perdió Bastante más Y además Está inclinada Hacia atrás Así que Perdió Mucho aceite Finalmente Esta es la situación Amigos Acá con Dan El señor Que paró Estuvo limpiando Bien Para identificar De dónde venía Exactamente La pérdida Y bueno Confirmó De que viene De por acá Dentro De por acá De esta parte Que es donde está El enfriador De aceite Lo que bueno No aún no tenemos Claro exacto Que eso solamente Se va a averiguar Sacando el motor Es si son Las mismas Los mismos bujes Que cambiamos La otra vez En Alberta O si hay algún tema Del enfriador Que se haya roto Así que bueno La única que queda Es ver eso Vamos a Esperar Que Dan Está Conoce Tiene unos amigos En Montreal Que tienen talleres Y que nos pueden ayudar En eso Así que Vamos a ver Qué dice Novedades Nos acaba de pasar Una serendipia Me encanta Esa palabra Y su significado Que es cuando Uno encuentra Un hallazgo Afortunado E inesperado De algo Que no Uno no busca Y nos acaba De pasar eso Con esta gente Y su Combi Volkswagen Color verde Esta magia verde Que nos acaba De suceder En este momento Estamos yendo Para Cornwall No llegamos A mostrar Seguimos Sin crear Estamos Regresándonos Un poco Para Bueno Volkswagen Hay un tema Muy loco Con Con No sé Cómo decir Porque nos habían invitado El domingo pasado Para ir a un evento De Volkswagen Que eran los 70 años Que eran los 70 años Que iba a haber un evento Así con comida Con sorteos Con Muchas cosas Habíamos hablado Con la organizadora Nos ponía a disposición También un lugar Para estar Ahí con la combi Y de paso Bueno Nosotros justo Empezamos a decir No Estamos con el tema De un problema De pérdida de aceite No sabemos Si podemos ir Llevar la comida Estando mal Bueno Y si acá tienen un taller Si quieren también Lo pueden hacer Si lo hacen ustedes Como era como Empezamos un poco Pero bueno Ya Se nos ha sido Un poco complicado Por el tema De que si había que Esperar Si había que esperar Muchos días En el taller Porque no Si sacamos Y hay una parte Que hay que comprar nueva Y hay que traerla De otro lugar Entonces Claro Estábamos en Ottawa Cornwall El evento De Volkswagen Era a 100 kilómetros No queríamos Someterla Para que parecía Muchos riesgos Hacer 100 kilómetros Extra Y bueno Teníamos miedo Por esa pérdida de aceite De todas maneras Habíamos hablado Con Carline Y ella había puesto A disposición El taller De Volkswagen De la concesionaria Supongo Y las herramientas Para que Lucho Lo haga Y bueno Dijimos No Pero Y si hacemos Esos kilómetros De más Y no sé qué Bueno Y además Estábamos comprometidos Con cuidar La casa En Montreal Y mañana A las 9 de la mañana Y son las 4 de la tarde Y estamos volviendo Para atrás Y la vida Nos está llevando Para ese lugar No sé qué pasará Entonces Creemos que vamos Para allá Pero el señor Habló con Carline Entonces había Muchos nombres Que nos resultaron Familiares Que ya habíamos hablado Y bueno Todo nos está llevando A otra vez Para ese lugar Sí Sí Así que no sabemos Qué va a pasar No sabemos Qué nos espera Se los puedo creer Un rato Como siempre Pero todo es inesperado Es una serendipia Finalmente Le entendimos bien A Daniel Que está allá Venimos Llegamos a la concesionaria De Volkswagen Veremos que se viene Pero antes Suscribite a nuestro canal Y entérate que viene Espejito, espejito Dime de todos estos autos Quién es el más bonito Blanquita Ok Seguimos en Volkswagen No es que íbamos a cambiar Las llantas de blanquita Pero bueno Seguimos acá esperando No sé qué No sabemos qué está pasando Acá está Garry un café No, vamos a pedirle Un café Y bueno Estamos esperando Estamos esperando A que llegue A lo mejor Joe O no sé Qué estamos esperando En realidad No sabemos qué estamos esperando No sabemos qué va a pasar No entendemos Aparentemente nada La gente abre entre ellos Nosotros Sí Lo que sí Dejamos claro Que era algo Que nosotros Queremos hacer Porque podríamos Pagar No sé exactamente Cuánto cuesta Pero O sea ¿Cuánto cuesta Una hora de mecánico? Creo que son cientos Doscientos Doscientos acá En Canadá En Canadiense Cien y pico En Estados Unidos La hora Sí, entonces Alquilar un lugar Por cien dólares El día Solamente alquilar Un espacio Para que no se trabaje Entonces imagínate Sí, había Hay unas modalidades O talleres Que vos podés Alquilar un lugar Y alquilar El lugar Por un tiempo Más las herramientas Costaba Doce dólares Es la hora También En otros O cien Díaz Sí, así que bueno Pero estamos viendo ahí Obviamente que ya dejamos Claro eso De que La cuestión Del pago Dijeron Vamos a encontrarle la vuelta Así que bueno Está lloviendo Se la voy a llover Está anunciado para hoy Así que bueno Fluyendo Sí, mochilas Porque por Tres días Tres noches Cuatro días Dejamos a Blanquita Acá Blanquita va a quedar acá No sabemos cuántos días En realidad Blanquita No sé Pero bueno Nosotros sí tenemos El tema del Doce City En el Montreal Así que Vamos a ir para allá Y mañana Tenemos que estar allí A las 9 de la mañana Así que Blanquita queda acá En buenas manos Y la vamos a unir a un caro En unos días Y bueno Nos van a tener al tanto De lo que va pasando todo Justo está viniendo Joe Creo Que es el señor Que se va a encargar De arreglarla Y bueno Ahí nos van a mantener Al tanto De todo lo que vaya sucediendo Y A ver Un poco de cosas Te voy a meter Ay sí Blanquita Gracias por traernos hasta acá Sí Llegó hasta Hasta donde tenía que llegar No sé qué le van a hacer No, no Bueno Hablan entre ellos Y se mandan fotos Y no sé qué le van a hacer Pero Todos coinciden En que bueno Hay que sacar el motor Para averiguarlo Porque está en un lugar Muy metido Así que bueno Sí Es lo que más Nosotros también calculábamos Pero bueno Chao Blanquita Y ahora nuestra casa A cuesta Es la mochila Todo en la mochila Shampoo Cepillo de dientes Tres calzoncillos Tres bombachas Un poco de comida Y el matecito Que nunca falta Chao Nos vemos En unos días Blanquita Chao Ay chao Bueno amigos Paisaje urbano Hola amor Estamos en Montreal Finalmente Llegamos Llegamos a Montreal Llegamos Pero Sin la combi La combi quedó En Cornwall En el concesionario De Volkswagen Ahí No hemos todavía Tenido novedades Nosotros llegamos A Montreal Con mochilas A cuesta Nuestra nueva casita A cuesta Por varios días Estamos haciendo Un house sitting Cuidando tres gatos Y una casita Y bueno La verdad Nos vino de diez Porque no podíamos Dormir ahí En el concesionario Así que ahora Nosotras en un departamento Y la combi Arreglándola Suscríbanse Acompáñennos Porque en el próximo video Le vamos a contar ¿Cómo fue? De una De una Ojalá que Blanquita Llegue a Montreal En el próximo video Sí El viaje y la vida Es una caja de sorpresas Vamos tranquilos Porque nuestro bebé Está en buenas manos Así que confiamos Confiamos en que todo Va a salir muy bien Para seguir Rutas Vamos arriba Nos vemos amigos En el próximo video